¡Wey! ¡Oye! Vamos a hablar de uno de los objetos más polémicos, bueno no objetos, más bien pasiva de objeto, más polémicos que existen en League of Legends. Quise esperar un poco a que se enfriara todo este caldeo porque la polémica realmente fue hace como un mes, cuando todavía los mundiales estaban, porque creo que es importante tomar los datos y mantenerte así como, ah, déjame ver todas las opiniones, déjame ver todos los datos y doy una evaluación final, ¿vale? En este caso estoy hablando de las cortacuras de League of Legends, probablemente uno de los ítems estadísticos más comprados antes de que empezara todo este caldeo porque ahora su uso porcentual ha bajado bastante, ¿vale? Ha bajado de aparecer en un 25% de las partidas a aparecer casi en un 12%, entonces ha bajado su uso desde que todas estas polémicas surgieron. ¿Es realmente necesario comprar cortacuras? ¿Es realmente útil comprar cortacuras? ¿Gastar esos 800 de oro que cuestan cualquier ítem de cortacuras? Que en su primera versión, ya lo sabemos, la espadita, la espadita, el orbe del olvido o el inicial de la... ¿Cómo se llama esta madre? ¿Cómo te llamas, puñetas? Cota de espinas. Todos estos objetos hacen lo mismo bajo diferentes circunstancias. Uno cuando pegas, otro cuando dañas y otro cuando te dañan, ¿vale? Lo cual está bastante bien... la verdad que no. La verdad que no. Reducir el porcentaje de curas que se realiza durante 3 segundos es un grandioso problema. Porque muchos me dirán, ¿y por qué esto no funciona? Voy a poner un clip de mi amigo y compañero Pingu, ¿vale? Un creador de contenido que se está haciendo muy viral con sus videos buenísimos. Se los recomiendo, lo voy a poner en este momento. En el partido de Evil Genius contra Mad Lions, Víctor compra el orbe del olvido en el primer vaqueo, en vez de buscar objetos que le den daño para su build. Y por lo que podemos observar en la imagen, hasta el minuto 25 no reduce curaciones con el mismo objeto y termina con el morelo reduciendo tan solo 350 de vida al minuto 30 de partida. Por lo que acaba de gastar 2.500 de oro en un objeto que tan solo ha reducido las curaciones entre 150 de vida en 30 minutos. Por lo que si Víctor hubiera comprado en vez del orbe del olvido y morelo un objeto de verdad, habría conseguido el poder spike antes y tendría más daño. Como ya lo vieron, estos objetos se utilizaron en algunas partidas en el mundial y se observó que no eran tan eficientes contra matchups que en teoría tendrían que ser eficientes. Matchups como pueden ser Atrox o matchups como pueden ser, ¿cómo se llama este pendejo? Silas, ¿vale? Lo cual provocó una gran polémica que todos empezaron a decir, oye Mercy, pero es que no mames. Bueno, no, no Mercy, ¿no? Pero, oigan, no mames, ¿entonces para qué las compramos si no valen verga? Porque desgraciadamente los ítems de corta cura son bastante, bastante caros. Son bastante, bastante caros. Gastarse 800 de oro, sobre todo en el early, suele ser un efecto bastante contraproducente de cara a completar tu build. Es como llegar a tus power spikes y sobre todo con campeones que tienen un power spike muy decisivo en el primer objeto y las botas. Suele atrasar mucho esto y suele ser no tan beneficioso. Como ya lo pudimos ver en el clip que acabamos de ver, en una partida de 40 minutos vimos que, no mames, curó, me cortó las curas de 1190. Aproximadamente. Eso es lo que se cura a Silas de 5 Qs. No, de hecho menos, como de 3 en cuanto tardío. No es mucho, la verdad, no, no es nada. Y en la otra partida, en el otro ejemplo, veíamos que era una partida de 30 minutos y cortó las curas en 890. ¿Esto a qué se debe? Porque desde la grandiosa implementación de Riot, que fue el parche de la durabilidad, se tuvieron que nerfear las corta curas para que ciertos campeones no fueran tan abusivos. ¿Qué es lo que sucedió? Que las corta curas se volvieron una terrible mierda. Si te ha pasado en alguna partida, si te ha pasado en alguna partida en contra de Aatrox, que se volvió súper popular, Silas, que ya era muy popular, dices, wey, traigo corta curas, ¿por qué se sigue curando un chingo? Por dos razones, principalmente. Te lo voy a explicar con Silas, ¿vale? Silas, su W, lo que hace es que causa una instancia de daño, da un golpe hacia adelante, da un pequeñito dash y da un golpe hacia adelante, y se cura una cantidad de vida, ¿vale? Literalmente es lo que hace. O sea, haces ese golpe y te curas una cantidad de vida. Es una habilidad que en nivel 5, cuando la tienes a los 5 puntos, tiene 6 segundos de cooldown. Menos, hablando de velocidad de habilidades, porque, bueno, normalmente los 3 primeros ítems que te hace son botas de velocidad de habilidades, Everfrost y el Sonias, ¿vale? El pinche Sonias, odio, yo ando pendejo para hablar. En total te darían aproximadamente 55 de Ability Heist, ¿vale? Lo que reduciría este cooldown a 4 segundos aproximadamente. Bueno, quiere decir que cada 4 segundos, Silas se va a poder curar 300 de vida. Aproximadamente un 15 a 20%, depende de qué tanta vida base tenga el campeón en ese momento, de 15 a 20% de la vida que tiene. Bueno, con las corta curas activas, puedes, si tú le pegas, quiero que entiendan cómo funciona esto. Si él te pega primero, para que entiendan, si él te pega primero la W, esa primera cura, esa primera cura, no le afecta a la corta curas, Silas vuelve a tener su W. Si tú estás deseado mientras él te vuelve a meter la E, o por alguna razón en alguna teamfight, se va a volver a curar lo mismo. Las corta curas es un efecto que tiene que ser spameado porque si no, no vale verga, ¿vale? Sobre todo hay ítems que son más convenientes, ¿vale? Como pueden ser el purificador Kim Tech, que puede ser un poquito más eficiente, porque al fin y al cabo es por el escudo que otorgas y normalmente los escudos o curaciones, bueno, escudos y curaciones que otorgas a tus compañeros, pero los escudos suelen durar aproximadamente 6 segundos, entonces, bueno, ahí puede tener hasta dos efectos de corta curas, es una mamada, lo siento. O sea, el problema de las corta curas ni siquiera es la cantidad, ¿vale? Vamos a hacer, porque recordemos que los ítems base, la versión de 800 de oro, te corta las curas en un 25%, o sea, si te ibas a curar 500, pues te curas 375, ¿sabes? Si te ibas a curar 1000, te curas 750, ¿ok? ¿vale? Y en su versión mejorada son 40% de corta curas. Si te ibas a curar 1000, te curas 600, si te ibas a curar 500, te curas 300, ¿vale? El problema es su duración. El que dure 3 segundos hace que las corta curas normalmente en la rotación de habilidades de la gran mayoría de los campeones, güey, en Atrox. Vamos a ver, porque mucha gente no me va a creer, ¿vale? Atrox. Atrox, la Q, tiene un reset de 6 segundos igualmente, con velocidad de habilidades, baja aproximadamente a 4. Las corta curas no duran lo suficiente como para ser lo suficientemente eficientes, ¿vale? Ese es el mayor problema que tienen, que su efecto desaparece tan rápido que sí, en una situación normal puede que, pues, estés spameando habilidades y cada activación de la habilidad resetea el contador de tiempo. Sí, pero aún así, en línea, sobre todo en los trades 1v1 o en los trades 2v1, si los dos elementos no traen los corta curas, es muy difícil que logren el reset a tiempo antes de que las habilidades vuelvan a activarse sin el debufo de las corta curas. El gran problema de las corta curas no es solamente la cantidad que cortan estas mismas, que normalmente yo creo que sería lo mejor volver a lo normal, que antes cortaban el 50%, pero ya desde antes tenían un poco este problema, que era la situación de que, wey, no mames, son 3 segundos, no mames. O sea, hasta yo, wey, soy precoz y 3 segundos se me hace muy poquito, carnal. O sea, y yo te lo juro, te lo juro por mi vida, que digo que 10 segundos es un chingo, pero 3 segundos se me hace una mamada, te lo juro. Y ese es el problema con esta pasiva única que tienen algunos objetos, que las corta curas, al durar tan poco, suelen ser muy poco eficientes, haciendo que en la mayoría de los casos no sea conveniente comprarlas, wey, es prácticamente un desperdicio de oro. ¿Por qué? Porque ahora también los ítems que le otorgan, el costo de la activación de corta curas hace que sean muy poco eficientes. Te voy a dar el ejemplo, ¿vale? Vale, te voy a explicar un poco de la eficiencia de oro. La eficiencia de oro es cuánto vale el oro que estás pagando por lo que te está ofreciendo el objeto. Para que vean estos ejemplos, cada 10 de AD cuestan 350 de oro, que es la longsword. Eso quiere decir que cada punto de AD vale 35 de oro, ¿vale? En el poder de habilidad, lo mismo, etc, 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 listo. Bueno, eso quiere decir que los ítems lo que hacen es que son más o menos eficientes dependiendo de los stats que te den, porque es lo que se supone que estás pagando. Bueno, los objetos más eficientes siempre van a ser los objetos de soporte, porque les otorgan demasiadas virtudes por muy poco oro. Pero, el orbe del olvido tiene una eficiencia por debajo del 95%, haciendo que estés perdiendo algo de oro al comprarlo, porque al fin y al cabo estás pagando el efecto de las corta curas, ¿vale? Eso hace que sea poco eficiente. Otro ejemplo de corta curas, por ejemplo, el chaleco dentado, ¿vale? Es aún menos eficiente que el orbe del olvido, teniendo 75% de eficiencia. La thornel, incluso completa, tiene un poco más de eficiencia. Eso quiere decir que todos los objetos son ineficientes los de corta curas, a excepción del morelonomicon completo. Pero prefieres gastarte en otra cosa esos 2.500 de oro que ya no te incluyen esa corta curas. Puedes aprovecharlo en otros objetos que te den penetración porque estás en temporada de tanques, no sé, que te ralenticen como el Rely, que a pesar de lo que se pueda pensar, de que el Rely es poco eficiente, es realmente eficiente. O sea, el Rely, por lo que te compras, el efecto te sale gratuito. Podríamos hablar incluso que sí hay casos donde hay objetos que sí son verdaderamente ineficientes, pero que su coste-beneficio o su efecto termina siendo mucho mejor. Porque podemos hablar o dar el ejemplo de que el stopwatch es el objeto menos eficiente, pero el objeto de tener un Sony es chiquito, es muy poderoso. Pues sí, pero si nos metemos en eso, nos vamos a meter en más problemas. Pero, yendo al punto principal, es que directamente tienen que entender, tienen que comprender, que al final del día los objetos valen oro porque te dan estadísticas. Una estadística que no te conviene o que no genera algo positivo a tu partida, o que no te da las suficientes estadísticas, obviamente te está nerfeando. Y si la mecánica de las corta curas está siendo tan poco eficiente, está entregando tan pocos números, está cortando tan pocas curas, es porque está mal desarrollada. Antes valió un poco más la pena porque al fin y al cabo era el 50%. Si te la pasabas spameando o le intentabas pensar en ella, pues la podrías hacer eficiente aún mejor. Y de hecho, en muchas temporadas ha sido completamente ignorada la estadística de corta curas. ¿Vale? Hay muchas veces que objetos que sí han estado rotísimos en Morelonomicon, pero hay otras metas donde objetos como este, al ser tan ineficientes, se descartan como lo que está empezando a suceder. Es por eso que yo te recomiendo hacer los corta curas. Pues yo honestamente no. La verdad que son ítems muy ineficientes en oro, cuestión de oro. Solamente en los casos en los que estés en contra de una Soraka, y Soraka cura los corta curas, wey. Yumi, Nami maybe, podríamos decir que Nami, no sé. O sea, es que hay muy pocos ejemplos. Zona, maybe Zona, porque sí es más spammer y tiene cooldowns más cortos. Soraka, Sona y Nami y Yumi serían los eventos. Porque en contra de Aatrox, ya lo vimos, su rotación de habilidades es lo suficientemente lenta o rápida, como lo quieras ver, como para que tu corta cura se lo pase por los huevos, al igual que Zaylas, ¿vale? Eso sí, si tienes campeones de cooldowns ultra bajos, como no sé, puede ser un Asus, que puede estar proqueando una y otra vez, una y otra vez, al estar siempre a melee, al estar siempre a respuesto, pues date. O si estás hablando de V con la pinche motor sierra Chempong, no me acuerdo cómo se llama, que tiene cooldowns muy cortos, pues igual date. Pero el pensar en cuánto tiempo van a estar activas las corta curas es algo muy difícil de ejecutar en la Liga de las Leyendas. Es algo honestamente muy difícil de ejecutar. Entonces realmente dudo mucho que esto valga la pena, dudo mucho que esto realmente sea algo relevante. Entonces yo solamente en los casos muy específicos que tenga sus campeones que full se dediquen a curar, o campeones hiperitemizados a robo de vida, puede que valga la pena, sobre todo contra de Carris, no sé, del estilo de Nila, que ahorita está muy fuerte, lo vería bien, pero solamente en esos casos, o Vladimir tal vez. Porque ya en casos menos concretos, que son campeones que a lo mejor no se curan tanto como pueden ser Renekton, que sí se cura bastante, pero se cura en una estancia solamente, depende mucho de su pasiva, ¿me explico? Cuando veas que la curación no es tan alta como para que interese, es mejor comprar el daño para ¡Ah, qué chingón que te curaste! Igual te guanchoté. Y bueno muchachos, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado, esperemos que Riot haga algo al respecto, wey, honestamente es una mamada que las cortacuras estén en este estado, obviamente esto es consecuencia de los actos de Riot, yo siempre se los he dicho, el estado de que las cortacuras estén de esta manera, es porque Riot así lo quiso, carnal, yo les dije que el durability patch no era bueno, no me hicieron caso, les valió madres, igual lo sacan, me van a estar haciendo caso a mí, pero esto sí te hace entender porque a veces te puedes retrasar en tu build, te puedes retrasar en cómo vas de fuerte, en cómo vas de por delante, y te puede costar una partida porque a lo mejor no llegaste a tu power spike a tiempo, entonces chicos, gracias por haber visto el video del día de hoy, recuerda suscribirte, gracias a Kenichi mi editor que se mamó en este video, me equivoqué un chingo de veces, tuvo que ser un chingo de cortes, entonces estuvo cabrón, pobre Kenichi, yo soy Mercy, te quiero mucho y te quiero ver triunfar y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!